La verdad que estábamos muy contentos porque pudimos ir gran parte de la comisión a estos 30 años de esta Bienal Internacional que la verdad que para mí es un honor poder haberla compartido. Tuvimos la posibilidad de estar junto a Juan Carlos que también estuvo trabajando y compitiendo allá y varios de los artistas o de los escultores que participaron también en la primera Bienal de San Germán de Sausa. Así que fue un lindo reencuentro con gente muy querida. La verdad que ir a esta Bienal uno lo llena de emoción y de conocimiento porque está la máxima expresión en las esculturas de los trabajadores internacionales que se acercan a trabajar al aire libre, donde muestran toda su expresión. Así que son experiencias muy lindas, son muy loables para ir a sacar ideas para la próxima Bienal que nosotros vamos a desarrollar el año que viene. ¿Qué ideas se han obtenido en esta oportunidad? Siempre tratando de mejorar lo que hicimos en su primera instancia. Comengamos que nosotros somos un pueblo de mil habitantes y ellos es una ciudad entera que es la que trabaja con la ley del mecenago, tienen otro presupuesto, están hablando de 50 millones de pesos de manejar una Bienal. La verdad que es extraordinario manejar 4 escenarios simultáneos, más de 30 escultores trabajando en vivo, es otra cosa. Pero sí nosotros en menor escala tratar de mejorar lo que hemos visto y aprender un poco más. Tuvimos la posibilidad de estar con Fabriciano Gómez, que es nuestro impulsor. Fabriciano Gómez es todo aquel que quiere entrar a la biografía o quiere conocerlo, es el inventor o el iniciador de esta Bienal de Escultores Internacional que es hoy, hace 30 años atrás. Y aparte el presidente de la Fundación Durunday, que es la que maneja todos los recursos y la fiesta de artes que vive Resistencia. Así que pudimos dialogar, hemos llegado a un acuerdo donde vamos a firmar un convenio que la Bienal del Chaco va a acompañar la Bienal de San Jerónimo del Sauce. Así que nos llena de alegría, de compromisos, que es lo que buscamos. Y bueno, como siempre hablamos con Fabriciano, o los que nos explicaba él, que ellos fueron un poco los formadores o moldeadores de la ciudad de Resistencia. Hoy vos entras y ves esculturas por todos los lugares de la ciudad y embellecen y se respira arte y cada uno cuida sus esculturas. Que gracias a Dios, bueno, nosotros ya el mes de septiembre vamos a cumplir un año donde ya nuestras esculturas se están emplazando y también las cuidan y eso nos llena de alegría. Porque bueno, la idea es esta, de que la empiecen a cuidar y apropiarla como se vive allá. La idea es nuestra también, ser un poco esa mirada de llevar adelante un modelo de pueblo donde nos articular tanto la cultura religiosa como la de arte. Así que siempre hemos trabajado en la parte cultural muy fuertemente y bueno, hemos incorporado algo tan importante que creemos que es esta Bienal de Escultores para San Jerónimo del Sauce y para toda la región. Danieli, en relación a este tema, ¿ya tienen la fecha confirmada para la Bienal aquí en San Jerónimo del Sauce? Estamos ahí entre la fecha 12, 13 y 14 de septiembre de 2019, así que tenemos que ir redondeando, pero calculamos que vamos a estar por esos días. Nosotros vamos a estar haciendo la presentación de la segunda Bienal cuando cumplamos el año de la primera. Vamos a hacer una conferencia de empresas donde vamos a expresar todos los detalles y donde ya vamos a alargar la consigna que se va a trabajar el año que viene. Así que, pero medianamente estamos trabajando también en el mes de septiembre dentro del marco de las fiestas patronales, donde vamos a poder tener seis escultores más trabajando en vivo y bueno, aquellos que en su primera instancia no pudieron ver los primeros pasos, los comienzos, van a tener la posibilidad de vivirlos desde el principio. Así que bueno, va a haber varias modificaciones. Nosotros vamos a tratar de que los escultores tengan un día más para que el día, la elección sea más a la noche, donde se pueda disfrutar un poco el escultor y distenderse un poco de todo el trabajo que hicieron y al otro día tener la posibilidad de tenerlos en la localidad para que puedan acercarse a las escuelas y puedan contar un poco de todos los trabajos que hicieron en ese día. Y así que, digo, trabajar y articular con las escuelas y con todos aquellos que se quieran acercar va a ser una linda experiencia y bueno, es lo que buscamos, buscar un modelo de pueblo que queremos.